El Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales tiene importantes modificaciones a las estructuras de los puertos fronterizos que le corresponden en esta región con recursos propios que tienen como único fin recibir a quien llegue y sale de nuestro país. Las dependencias federales que están dentro de los inmuebles federales aportan una cuota de mantenimiento y esa cuota de mantenimiento nosotros la administramos. ¿Y cómo se maneja esa administración? Bueno, pues el 20% de eso va para gastos administrativos únicamente y el 80% para gastos de mantenimiento. Entonces la ciudadanía tiene que empezar a ver cambios en los puertos fronterizos, en este caso acá abajo de los arcos y en lo que es Garita Mariposa 3. A corto plazo en Nugales habrá cambios estructurales en la línea peatonal y en la Garita Mariposa, según anunció el propio Indavin. Traemos ahorita lo que va a ser la ampliación de los carriles de la Garita Mariposa que se va a ampliar a 4 o 5 carriles más. Traemos la solicitud por parte del CBP, del Custom Border Protection del otro lado. Nos están pidiendo que asignemos dos carriles centris para las peatonales. Entonces son trabajos que ahorita estamos haciendo. Alguna gente se va a encontrar ahí con unos problemas de pintura porque estamos asignando los carriles, los estamos pintando y le estamos dando mantenimiento. Si las quejas que se tengan en cuanto a los cruces peatonales, en cuanto a los cruces, la asignación de los carriles, pues nos pueden llamar directamente a la oficina. El teléfono es 312-3582. México tiene que ir a la par de los cambios que se realizan en las garitas y la inversión del gobierno americano en la Garita Mariposa también representa modificaciones en nuestro país, obras en las que ya se trabaja. Yo creo que en un término de unos dos meses va a empezar la ampliación. Ahorita ya me mandaron el oficio de solicitud para la aprobación porque México normalmente lo turna al administrador local y el administrador local da el visto bueno y ya se empiezan con los trabajos. No, esto va en función del cambio que se trae, de los convenios internacionales que se tenían, de la SCT con el CBP que le van a invertir a la Garita Fronteriza algún dinero y obviamente nosotros pues tenemos que ampliar los carriles porque ellos están ampliando sus puertos y del lado mexicano también tenemos que hacer lo propio para que obviamente el acceso y la fluidez sea la misma que ellos están generando. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.